Hola, yo soy Flor de Tinta y voy a hablar de las últimas lecturas que he hecho, que han sido Drácula de Bram Stoker y Cuando fui mortal de Javier Marías. Como el último vídeo que hice fue un resumen de lecturas y este vuelve a ser otro resumen de lecturas y al final no me da como tanto margen como para contar realmente o desentrañar mucho un libro, sí que tengo previsto que el siguiente sea de un libro concreto y ya poder extenderme el tiempo que sea. ¿Qué pasa? Que con estos vídeos también quería que formaran parte de esa especie de resúmenes que estaba haciendo en cuarentena y también porque uno al ser clásico, que es Drácula, no daba tanto de sí porque todo lo explicado, todo el argumento y todas a lo mejor las lecturas que se pueden hacer seguramente ya se han hecho y también porque el de Cuando fui mortal es una recopilación de relatos, entonces al ser relatos independientes sí que hice algún vídeo concreto de Poe, hice algún vídeo concreto de Murakami, pero sí que es verdad que si no tienen un hilo conductor muy claro o simplemente son recopilaciones queda un vídeo un poco raro de explicar porque al final tendrías que estar haciendo uno a uno cada capítulo y es un poco raro. Entonces ya el siguiente que haga seguramente sea el de Sapiens, que es el que estoy leyendo ahora mismo, que me he llevado muchísimas sorpresas, estoy aún leyéndolo, pero es un libro que de momento me está encantando y de momento vais a tener vídeo asegurado de Sapiens. Sé que también es conocido, pero ya no es al nivel de Drácula, ¿no? Seguramente vaya a decirlo cuando lo publiqué en Twitter, así que tenéis mi Twitter, seguramente lo dejaré por aquí abajo. Vale, vamos a ponernos a ello para que no se alargue mucho y lo dicho, va a ser un vídeo breve explicando un poco los dos libros. El primer libro que leí, no sé si fue a principios de junio o una cosa así, fue Drácula de Bram Stoker. Bueno, Drácula de Bram Stoker ya había visto hace tiempo, ahora unos cuatro años o una cosa así la película, la del 92. Y recuerdo que no me fascinó demasiado, o sea, dentro de todo el mito que había, de lo terrorífica que era la película de Drácula, me acuerdo verla hace cuatro o cinco años y que no me causara tanta impresión. Pero me había quedado con las ganas de leer el libro, además mi madre me decía, no, leete el libro porque es mucho mejor y da mucho más miedo que no la película. Y luego, si acaso, dedicaré un ratito a hablar de la película o de la comparación entre los dos. Entonces, leí este libro, bastante tarde, cuatro años después, pero bueno, no sé, me sentía en el momento de hacerlo. Drácula de Bram Stoker, para quien no lo sepa, aunque ya es algo bastante conocido a nivel general, trata de... Bueno, hay diferentes personajes, pero bueno, comienza con el relato de Jonathan Harker, que es una especie de abogado que tiene que irse a Rumanía, al castillo de Drácula, porque Drácula le necesita para mover unos papeles para comprarse una residencia en Londres, quiere trasladarse a Londres. Entonces, Jonathan va allí y digamos que en ese transcurso, hasta que llega a Rumanía, empieza a escuchar leyendas extrañas sobre un ser que vive en un castillo, leyendas extrañas sobre los lobos y digamos que empieza a entrar en esa aura de misterio, de lugares tan lejanos y de supersticiones, podríamos decir, de esa gente de los pueblos que empieza a avisarle y empieza a dar como pequeñas pautas de lo que tiene que hacer porque hay algo peligroso en el bosque y a través del bosque, ¿no? Entonces, Jonathan dice, estos serán supersticiones de lo típico, de pueblos pequeños aquí tan alejados, ¿no? Porque en esa época Rumanía de Londres se veía como un concepto muy alejado, ¿no? Pero él sigue su camino y entonces llega al castillo y claro, y conoce al conde. Hay muchos indicativos que a todos nos ponen un poco la señal de alerta de que es un vampiro, pero también estamos hablando de un libro que se ha basado en historias muy repartidas para crear la concepción final de Drácula. Quiero decir, Bram Stoker prácticamente ha aunado y ha creado el vampiro original o el Drácula original, aunque sí que existían como muchas leyendas dispersas. Entonces, claro, nos mete en este momento en el que al leer el libro aún no tienes una concepción tan clara de lo que es un vampiro o de cómo actúa, ¿no? Entonces, claro, empieza a ver cosas extrañas, empieza a ver que su conde, el conde con el que trabajan, no come, empieza a decirle que no vaya por ciertas habitaciones, de repente de noche desaparece y ciertas cosas que comienzan a inquietar al protagonista hasta que finalmente tiene la concepción ya de estoy atrapado dentro del castillo de Drácula. Y bueno, a partir de ahí pues ya se desarrolla toda la historia. Diría que hay como cuatro áreas o cuatro zonas en las que Bram Stoker se mueve como para desarrollar ese horror a lo desconocido y ese horror hacia lo que tememos, ¿no? Y lo que no sabemos aún lo que es. En primer lugar se hace muy evidente y yo creo que es uno de los mejores capítulos, es antes incluso de conocer al conde Drácula que es cuando está viajando y cuando está en ese trayecto entre trenes, entre carruajes y va yendo y dice vale, me voy aproximando a algo que no sé lo que es, pero recibo muchas indicaciones tanto del pueblo como del ambiente que me rodea de que no va a ser algo agradable. Entonces es interesante porque juega con ese terror desconocido, con ese mundo lejano, podríamos decir incluso también una época en la que el transporte estaba muchísimo más limitado y a lo mejor te costaba días en caballo de llegar a un sitio que estaba al lado. Entonces, claro, juega con esa cosa de soy inglés, estoy, formo parte de un mundo racional, podríamos decir, y formo parte de un mundo donde las supersticiones se han dejado muy al margen, donde ya estamos desde hace tiempo en la ilustración, está inspirado en el siglo XVIII-XIX, y claro, y de repente lo contrapone con un mundo que está muy alejado, un mundo al que según él aún no ha llegado esa racionalidad y ese sentimiento civilizado que sí que podríamos presuponer a Londres de aquel momento, y lo dice muchas veces, el mundo salvaje, el mundo lejano que me espera, tal y cual, porque está escrito a base de diarios, que luego comentaré algo sobre eso. Entonces, claro, juega con lo desconocido ya no sólo a nivel de no sé qué tipo de conde o qué tipo de persona me voy a encontrar, sino al mundo ya la recreación del pueblo de esa Transilvania cerrada de mente, en la cual las supersticiones están muy a la orden del día. Todo el mundo, o por lo menos yo, esperaba que el terror girara muy en torno a Drácula, a la figura de Drácula, ya el miedo que dé ese personaje como tal. ¿Qué pasa? Que he encontrado que el capítulo más interesante al final ha sido el primero, que es cuando aún no ha conocido al conde, y es ese desconocimiento justamente lo que hace al lector pues intrigarse y en cierta manera asustarse de saber lo que va a encontrar. Y hay otros momentos también muy interesantes donde juega con este tema del desconocimiento. Una vez ya conocido a Drácula, todos nos quitamos un poco el susto de, vale, ya sabemos cómo es. Y entonces empieza una segunda parte, podríamos decir, que es conocer a Drácula y sentirse atrapado por Drácula. Que es cuando el personaje pues va yendo por las habitaciones y va desvelando un poco y cada vez siendo más consciente de que está atrapado. Tercer ámbito donde se desarrolla más terror, y aquí no me voy a explicar mucho porque si no, no tiene gracia que le creáis el libro. Y es cuando está llegando un barco y a partir de ahí empiezan a desaparecer los... el capitán del barco, los tripulantes y empiezan como a desaparecer gente. Que volvemos a ese miedo a lo desconocido por parte de los tripulantes, pero que el lector ya conoce y finalmente pues también el capítulo de Lucy, que es otra de las protagonistas del libro, pues esos han sido las cuatro áreas a lo mejor que... o los cuatro capítulos que han dado más miedo. ¿Qué pasa? Que aparte de eso, el libro no lo definiría tampoco como un libro de terror, evidentemente sí lo es porque está catalogado como tal, pero no es un libro que te esté inspirando constantemente terror, ni tenga... ni el personaje de Drácula te lo describa como algo monstruoso. En la película, por ejemplo, sí que Drácula es un ser muy... muy dramático, ¿no? Con el pelo blanco hacia arriba, como un conde con la capa larga, con las uñas largas que dan incluso cierto... cierto asco, repeluz, ¿no? Y la manera que hablar de... que tiene tan pastosa. Quiero decir, el personaje de Drácula de la película es muy exagerado. Y el personaje de Drácula en el libro es completamente lo contrario, es un conde normal al que a primera vista puedes notarle, puedes tener cierta inquietud, pero Jonathan nos lo describe como una inquietud más por el hecho de ser conde, por el hecho de ser tan serio y por el hecho de ser tan directo a la forma de hablar, por ejemplo, sobre los conocimientos que tiene, históricos, da cierta inquietud, ¿no? Pero no nos lo describe como algo monstruoso o algo que de verdad de miedo a lo largo de la lectura. Además, el personaje de Drácula no tiene tanta presencia o tanto protagonismo como yo pensaba en un principio que tendría. Que al final, desde mitad hasta el final de la historia, el libro va por otra vertiente y durante esos capítulos que se encuentra en la mansión de Drácula, Drácula es simplemente como algo muy etéreo, muy difuminado, el cual está, sabes que está, aparece de momento para escenar, aparece de momento porque Jonathan se encuentra mirando alguna cosa que pertenece a él, pero es algo como muy difuminado, mucho más difuminado a lo mejor de lo que podríamos pensar, de que le persigue y le quiere transformar en vampiro y, o sea, es algo que aparece de manera muy puntual. Podríamos pensar que lo lógico sería que el libro de Drácula tratara de cómo Drácula persigue e intenta matar a sus enemigos, pero vemos que al final, incluso a mitad del libro, el panorama es completamente lo contrario, es más bien la persecución por parte de los protagonistas. Entonces es eso, o sea, romper un poco, me ha gustado romper esa imagen que tenía yo de cómo debía ser Drácula y cómo en mi cabeza era Drácula. Me ha dado cierta inquietud al principio, pero yo decidida, pues, leyéndolo por la noche, muy tarde, con poca luz, para que me entrara en ese mood de terror que necesita el libro, pero aún así tampoco ha sido una experiencia que sea la que yo pensaba, a lo mejor, que esa expectativa que tenía yo de que Drácula iba a ser muy terrorífico, pues no la he tenido. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que me ha faltado mucho también ese punto de describir lo repugnante del, a lo mejor, del conde, lo repugnante de la casa, por ejemplo, de la mansión, porque nos cuenta que está llena de polvo, pero es todo de una manera muy superficial. El libro pensaba que iba a estar escrito de una forma muy densa, muy siglo XVIII-XIX, pero al final me ha sorprendido muchísimo. O sea, es un libro muy sencillo de leer, que yo creo que es accesible para cualquier lector, y muy ágil, muy ágil, muy ágil, incluso la segunda parte es, te la acabas enseguida. Así como sí que he leído Dickens, he leído Jen Austen, tenéis también por el canal Vídeos, y tiene una lectura muy pesadita, porque es una lectura muy descriptiva, Emily Bronte, son lecturas de su época, muy descriptivas, y con Bram Stoker me he encontrado parecido, porque no deja de ser un libro del siglo XIX, y al final tiene esa escritura más densa, más descriptiva, que ahora mismo no hay tanto, pero al mismo tiempo es muy rápida, es muy ágil, es muy ligera, podríamos decir. Entonces ese es un punto muy positivo, y además justamente por eso lo recomiendo, porque a lo mejor tenemos la concepción de que al ser clásico y al ser del siglo XIX va a ser muy denso, muy pesado, pero es todo lo contrario. A esta agilidad también ayuda que el libro esté escrito en forma de diarios, o en forma de recortes de revistas, de periódicos, y a partir de los diarios de diferentes personas también te van narrando y van recopilando lo que pasa con Drácula. Entonces es muy interesante, porque ves la versión de tal personaje, ves la versión del otro, al final también te ponen un recorte de noticia y dices, vale, ya sé lo que está pasando, porque viene relacionado con otro recorte de diario. Entonces es interesante, porque al principio la verdad es que me había echado mucho para atrás. Uno de los pocos libros que he leído en formato epistolar fue el de Lady Susan de Jane Austen, y no sé si habéis visto el vídeo donde lo menciono, pero es uno de los libros que más me ha aburrido del mundo. O sea, y yo, mira que adoro a Jane Austen, y mira, me leería el orgullo y el prejuicio 50 veces más, pero sí que es verdad que se me hacía un formato muy densito, porque además era un libro que trataba mucho de temas amorosos o temas de familias, temas de matrimonios a lo mejor, y convenciones sociales del siglo XIX, y de una forma pues muy recargada. Y además las cartas de ese momento eran, te cuento mil detalles, que no, no lo cuento, ¿no? Y es el caso. Y yo creo que también Brandon Stoker se ha moderado muchísimo en poner lo justito en las cartas como para que nosotros digamos, ¿vale? No se nos hace insoportable. Entonces en principio me ha chocado un poco y pensaba que no me iba a gustar, pero a la larga me ha gustado esta combinación. ¿Por qué? Porque también creo que le ha aportado mucha veracidad y que al final es un recurso más que utiliza para la creación del terror, ¿no? El utilizar periódicos, utilizar recortes de diarios reales, y que incluso los protagonistas paren durante un momento y digan, no, voy a parar de escribir el diario ahora y vuelvo luego porque acabo de oír un ruido extraño. Por ejemplo, ese puntito de inquietud y de querer saber lo que ha pasado porque a lo mejor el diario te lo ha dejado a medias y te temes lo peor, ¿no? Yo creo que también ha estado muy inteligente en jugar con todas las variables, como puede ser lo desconocido, el realismo, ciertas cosas, como para que al final te pongas mucho en el mundo del terror. Tenemos la concepción, a lo mejor, de que los que van a perseguir y a matar y quieren deshacerse de Drácula van a ser personajes con tales armas, como a lo mejor no se presenta en las películas, ¿no? Vi la película también hace algún tiempo de Van Helsing y era la típica película que están ahí, tal, matando, persiguiendo y son, vamos, los amos del mundo vampírico, podríamos decir. Y en este libro es todo lo contrario, Van Helsing es una persona que se toma muy su tiempo para decidir o para informar a los demás de algo que ha descubierto y que coge las cosas mucho con pinzas e incluso en el momento de matar por primera vez a uno de los personajes se lo piensa y al final no lo acaba matando él. Pero al final es todo lo contrario, es un personaje más analítico y más conversacional que no de acción, ¿no? Y luego el personaje de Mina, que es el personaje, yo diría, el más desarrollado de todos también porque, sobre todo en la segunda parte, las riendas del relato las coge ella. Y eso, es un personaje que me ha gustado muchísimo como lo ha tratado, que pese a ser una novela que peca un poco de ese tinte machista del siglo XVIII, ahí XIX. Tiene mucha importancia y tiene mucho papel dentro de la historia y es lo suficientemente también analítico junto con Van Helsing como para desarrollar todo y diría que pase al contrario con Jonathan, ¿no? Que al final es un personaje pues muy quieto, muy... que se deja llevar por lo que está pasando. Y bueno, así resumidamente, para no enrollarme mucho, es un libro que recomiendo, sí. Que a lo mejor es un libro al que tampoco hay que ir con unas expectativas de que va a ser... me va a dar un miedo terrible y los personajes van a estar súper desarrollados y todas las tramas van a acabar de la manera más racional posible, pues no. Para los que tengáis curiosidad por leer Drácula, ni os lo penséis, se leen dos días y si tienes tiempo para dedicarle dos días al libro. Entonces eso, creo que es un libro muy interesante. Eso sí, la película ya no la recomiendo tanto. Más que nada porque para mí se aleja muchísimo de lo que es el libro y de la intención que tiene. Habrá gente que diga que no, que yo he leído gente que dice que la película es un calco del libro y es una adaptación espectacular. Yo creo que solo con ver cómo ha pintado a Drácula ya te queda claro que no va a ser muy fiel al libro de lo que pretendía. Ahora, esto que quiero decirlo, lo ponen de manera pues eso, muy esperpéntica y que cualquiera al nada más poner un pie en la casa de Drácula en la película tiraría correo enseguida, inmediatamente. Te ponen a un ser esperpéntico que da mucho miedo y que en seguida dice no, yo no como y está todo el tiempo con esa especie de ironía en el lenguaje de vas a morir, ¿no? Entonces por eso no me ha gustado. También los personajes en la película yo creo que quedan muy difuminados, no sé, hay muchas diferencias en lo que yo he visto en el libro y la película, sinceramente, no me parece muy destacable. Pues es que la película, además de exagerar esa forma de vestir de Drácula y ese mito de cómo debería actuar Drácula, que lo hace de una manera muy exagerada, vamos, se coge a una especie de subtrama que no existe en el libro y que es esa seducción o esa doble vida o esa vida anterior que tenían Mina y Drácula. Que al final también no tener un porqué en el libro es lo que da más miedo y da esa especie de sentido predador de Drácula, de perseguir algo o querer matar a alguien sin tampoco tener un porqué y eso yo veo que tiene mucho más sentido y da mucho más miedo que no que en la película introduzcan una trama amorosa para darle una explicación a todo lo que hace Drácula. Es que me parece, pues, no me parece una adaptación tal cual. Que haya querido irse el director por esa vertiente, pues muy bien. Pero Drácula de Bram Stoker no es el Drácula de Bram Stoker, que es como se llama la película. Y bueno, la otra lectura que hice fue la recopilación de relatos de Javier Marías en Cuando fui mortal. No sé si esta edición sigue existiendo porque la tenía por caso, se ve que es bastante antiguo, entre comillas. Entonces no sé si sigue existiendo esta recopilación, pero bueno. Os hablo un poco del estilo de Javier Marías, una niña escritora al que aún no había leído y a lo mejor continúo leyendo porque el estilo me ha gustado bastante. Quería acercarme un poco al autor, también porque leo pocos libros de autores españoles y al final tengo cierta curiosidad por hacerlo. Pero bueno, pienso que también un libro de relatos es una manera muy suave de entrar con un autor. Me pasa lo mismo con Murakami, aunque sí que entre con Tokyo Blues, pero bueno. Después del terremoto, pues también me interesó bastante y a partir de ahí, pues acabas de ver esas pinceladas o esos temas fundamentales del autor. Había leído pocos libros de relatos, tan solo el de Murakami, que lo reseñé en el canal también. Lo reseñé en el canal hace unos meses y luego el de los cuentos de Edgar Allan Poe, que lo tenéis en el canal de Litterland, con el que hice una colaboración. Entonces, tengo que decir que de estos tres libros de relatos, Cuando fui mortal es el que más me ha interesado y el que más me ha gustado. Dentro del que Murakami hace los relatos muy trabajados y se ve que está muy especializado en hacer relatos y tiene esa concepción mágica, esa concepción mitológica, podríamos decir, Cuando fui mortal se aleja completamente, tiene un tono realista y diría que hasta tan realista que es crudo. O sea, son unos relatos muy crudos, todos, o sea, no hay ninguno que se salve en esta recopilación. Voy a decir los que hay por si acaso no está la edición y queréis leerlos de manera desordenada. En esta edición está El médico nocturno, La herencia italiana, En el viaje de novios, Prismáticos, rotos, figuras inacabadas, Domingo de carne, Cuando fui mortal todo mal vuelve, Menos escrúpulos, Sangre de lanza, En el tiempo hay decir indeciso y no más amores. Todos entre el 92 y el 95, o sea, que si queréis buscarlos porque no encontráis esta edición estarán por ahí, supongo. Me resulta tan crudo que es lo que me ha fascinado, quiero decir, los temas principales de, podríamos decir, todo el libro o todos los relatos son, en cierto sentido, la muerte, la muerte está presente en todos. Cuando fui mortal se llama el libro básicamente, o la recopilación, y es precisamente el relato más interesante, es el que a mí me ha dejado así. Así, y es que juega mucho con la sorpresa, juega mucho, porque claro, al final en relatos también tienes que jugar con la sorpresa, porque tienes muy poco margen de acción y muy poco margen de desarrollo de personajes, y aún así ha desarrollado muchísimo los personajes, o sea, me ha flipado que en 10 páginas aproximadamente, que dura cada relato y algunos incluso menos, tienes como una fotografía muy clara de cómo son los personajes, tienes una fotografía muy clara de lo crudas que son las vidas de cada uno, o sea, es una de las cosas que más me ha gustado, la descripción de personajes, cómo juega con las debilidades, e incluso podríamos decir los traumas que tiene cada personaje, o sea, en 10 páginas te sumerge en una historia, súper bien, o sea, de una forma total, con unos personajes muy desarrollados y muy perfilados, pese a ser en tan pocas páginas, y encima con unos finales con unos toques muy interesantes, muy especiales. El de Cuando fui mortal es el que más me ha gustado y supongo que se llama así la recopilación porque es el más destacado, pero bueno, todos tienen su aquel. Es verdad que he intentado hacer relatos muchas veces, es una cosa que a lo mejor es lo que más he escrito así de intentar acabarlo, podríamos decir, y claro, es difícil manejar desarrollo de personajes, ironía suficiente en el relato como para que no sea plano, porque sí que es verdad que si haces un micro relato, haces un relato de 5 páginas, hay muchas posibilidades de que se quede la escritura muy plana, porque tienes o desarrollas o pones metáforas o pones realismo o lo desarrollas, o sea, no te da tiempo hacerlo todo, a poner giros y luego desarrollar y luego hacer describir, no te da tiempo. Entonces, me ha gustado mucho como lo ha gestionado Javier Marías, el rollo de desvelo un poquito, pero describo muy bien a los personajes, pero además juego con el lenguaje y además sorprendo y doy esa inquietud, y doy esa cosa turbia que tienen todas las historias, porque un personaje, como no puede hacer otra cosa, se dedica a hacer películas pornográficas, otro personaje directamente te habla de la soledad de ser personaje, otro personaje es asesinado, quiero decir, hay como todas las facetas más turbias que podríamos decir en Madrid, por ejemplo, están presentes, no hay ningún relato que sea que bonito es todo, o sea, es un poco lo contrario a Murakami, Murakami es más del corte melancólico y este es más del corte, te voy a decir, las facetas o esas pequeñas historias que se esconden entre los ciudadanos o entre las ciudades, podríamos decir. Entonces eso me ha parecido interesante y me ha gustado mucho, me ha gustado mucho como está escrito, y son historias que me han tenido ahí muy atrapada y que pensaba que no, o sea, era simplemente, lo había leído para tener algo de margen entre Drácula y Sapiens, porque me gusta dejar un margen entre un libro más o menos gordo o bastante profundo con otro, entonces, claro, pensaba que iba a ser simplemente eso para despejarme, pero me he encontrado con una sorpresa de relatos y de historias. De momento, tengo buena opinión de Javier Marías, pero hay que seguir leyendo porque, claro, voy a descubrir si me gusta o no ya en un libro autoconclusivo. Así que de momento lo apruebo, este tipo de relatos, seguramente los encontréis porque tengo entendido que algunos están publicados en el país, o sea que tengo entendido que se pueden encontrar muy fácilmente aunque no encontréis esta edición. Entonces eso, recomendado también, y bueno, son lecturas que tienen el puntito de no son espectaculares, no me ha parecido una cosa hasta allá, pero las dos me han dejado muy satisfecha y además muy entretenida, que yo creo que es lo que necesitábamos un poco ahora, sobre todo ahora que ya se han acabado exámenes, empieza el verano, lecturas básicamente que nos ayuden a desconectar un poquito, a entretenernos y a dejar pasar el tiempo, ¿no? Sin hacer nada, que es lo que necesitamos un poquito. Me gustaría que me dijeseis en los comentarios qué últimos libros habéis leído, porque ahora estoy en un panorama abierta de mente a leer cualquier tipo de libros. Me gustaría más que fueran de no ficción, porque es a lo mejor a lo que quiero dedicar más este verano, pero tengo muchas ganas de leer. Entonces quiero que me digáis recomendaciones, a lo mejor en base a los libros que he ido reseñando, pues cuáles me podían gustar y cuáles no. Y bueno, aquí está todo. Si os ha gustado el vídeo podéis darle a me gusta, si queréis formar parte de este pequeño prado de florecillas podéis suscribirse al canal, donde pone suscribirse. Y bueno, espero que os haya gustado, podéis también dejarme el comentario que os he dicho. Y nada, estamos ya cerquita de los 15 mil suscriptores, así que muchísimas, muchísimas gracias, porque además en los momentos estos de cuarentena ha venido mucha gente a ver vídeos antiguos incluso, entonces lo quiero agradecer muchísimo. Hasta la próxima, esperemos que no sea de aquí mucho tiempo y adiós. ¡Suscríbete al canal!